Yo quisiera detallar un poco, siguiendo aquí el liderazgo de Freddy, hablar un poco de la importancia del turismo y la gran contribución a este turismo de conciencia. Primero, y voy a seguir una presentación rápidamente para facilitar un poco el diálogo. Para México, ¿qué representa el turismo? Es una actividad económica muy importante, contribuye el 9% del Producto Interno Bruto, genera hoy bienestar y desarrollo regional en muchas de nuestras comunidades. Es no solamente el 9% del PIB, emplea directamente 2.5 millones de personas y 5 millones indirectamente. Hoy es la actividad primordial en muchos de los destinos que tenemos en nuestro país. Sobre todo permite este intercambio y esta comunicación entre culturas, nos permite también a la vez mantener ese respeto y esa preservación al medio ambiente, porque los recursos, como bien se mencionaron, no son ilimitados y es fundamental cuidarlos y mantenerlos, pero sobre todo contribuye a una convivencia pacífica, a una tolerancia. Muchas gracias. Y algo que nosotros hacemos mucho énfasis es, genera esa empatía, porque esa empatía pues es fundamental, hablando de este turismo consciente, en el momento en que tengas empatía por otros y entiendas los diferentes puntos de vista, te sensibilizas con otras culturas, no solamente aprendes y también te sensibilizas con los recursos y con lo que tienes. ¿Qué acciones en concreto? Pues nosotros hemos llevado a cabo, primero para México es fundamental la concertación, es fundamental escuchar a todos los participantes del sector, no solamente a la iniciativa privada, a los sindicatos, a los legisladores, diputados, senadores, las universidades, absolutamente todos los participantes del sector. Y en un ejercicio sin precedente fue que pudimos el año pasado, que decretó el presidente 2011, año del turismo, el presidente Calderón, firmar este gran acuerdo nacional por el turismo. Es básicamente un ejercicio de concertación, que de ser una política pública se pasó a hacer una política de Estado y la cual nos ha definido un rumbo como país en un mediano y largo plazo. También para nosotros es fundamental todo el tema de la actividad sustentable, y la actividad sustentable la vemos de diferentes formas. Por una parte, el tema ambiental, en el cual hemos firmado, trabajamos de la mano con organismos como Rainforest Alliance, como AirCheck, para incentivar, premiar y reconocer a todos los prestadores de servicio que tengan prácticas sustentables, que nos ayuden a cuidar ese medio ambiente y esa energía, y al mismo tiempo todos los recursos que tenemos. Y quisiéramos tener un país 100 por ciento sustentable. Hoy tenemos destinos sustentables, como Huatulco, que nos dio la certificación AirCheck, tenemos hoteles sustentables como Mayacobá y otros, pero el objetivo a un más largo plazo es poder tener un turismo en nuestro país 100 por ciento sustentable. Y el otro lado de la sustentabilidad es el tema social, que nos permita también mantener esa sustentabilidad a nivel social. Nos enfocamos en promover los activos. México se conoce mucho por sus tradicionales destinos de sol y playa, Cancún, por ejemplo, Los Cabos, Acapulco, pero somos mucho más que eso, nos hemos enfocado en cuidar nuestra riqueza cultural, nuestros grupos étnicos, tenemos 62 en el turismo de aventura, ecoturismo, turismo religioso y los otros segmentos, y siempre viendo la posibilidad de incrementar los flujos de viajeros, no solamente internacionales, a través de facilitaciones migratorias, pero también nacionales, que efectivamente, como lo dijo Jorge, para nosotros el turismo nacional es fundamental. Hoy es el 85 por ciento, para darles una idea, 168 millones de turistas hubo el año pasado a nivel nacional e internacional, fueron más de 23 millones. Entonces, nacional es fundamental y esa conciencia de cuidar lo que tenemos es muy importante. El año pasado fue un año histórico, con el apoyo sin precedente que tuvimos del presidente y del sector, pudimos construir esos cimientos para el desarrollo de turismo en nuestro país y me encantó lo que dijo… ¿De ese amor a la vida? No sé qué está… micrófono, que no me puedo mover, creo. De ese amor a la vida es muy importante en ese turismo consciente, porque en eso coincidimos cien por ciento, nosotros lo vemos igualito, de la misma forma. Y en este amor a la vida fue que, por primera vez en la historia, en nuestro país, el año pasado, creamos y firmamos con todo el sector un código de conducta nacional para la protección de nuestras niñas, niños o adolescentes en contra de la trata, en el sector de viajes y turismo. Esto es muy importante, porque esto es algo donde los hoteleros, los restauranteros, los transportistas se sumaron a esta iniciativa, los tour operadores. Hoy en día existe ese código, estamos llevando acá una capacitación importantísima de miles y miles de prestadores de servicio, precisamente para cuidar eso, porque hay que empezar por nosotros mismos y ese amor a la vida es muy importante. Estamos también trabajando y apoyando turismo hacia otro nivel, creemos que el turismo nos permite esa facilitación de diálogo entre las culturas y estamos dándole un gran impulso en diferentes foros. Taleb mencionó y también Jorge de la OEA lo mencionaron, que tuvimos por primera vez en nuestro país el honor de tener la reunión de ministros de turismo, el T20 y muchos de ustedes aquí participaron y les agradecemos esa participación en Mérida. Y después de esta reunión, por primera vez en la historia se incluyó efectivamente turismo en la declaratoria de Eje 20. Es un gran avance, es un gran primer paso, hay mucho por hacer y en esa declaratoria se hace un gran énfasis en la contribución de turismo, incluyendo la reducción de pobreza, como bien se mencionaba, pero todavía, como también se dijo, pues es fundamental seguir trabajando en este tema. El hecho de que sea la primera y el único sector que se haya incluido en la declaratoria del G20, pues eso nos llena de orgullo, porque no hay otros sectores mencionados en esta declaratoria y por lo menos ya tenemos de alguna forma el tema en la agenda. En APEC, que nosotros también participamos activamente, hemos venido hablando de la facilitación migratoria y del trabajo que debemos hacer para que sea sencillo viajar entre nuestros países. Entonces, programa Mundo Maya, como mencionó Freddy, me encanta que traiga el tema. El 21 de diciembre del 2012 nos vemos en alguno de los sitios del Mundo Maya. Aquí hemos llevado a cabo algo que, pues la primera vez en América Latina, trabajando con nuestros compañeros, nuestros países hermanos. Aquí está el ministro de El Salvador, el ministro Duarte, trabajamos con él muy de la mano, con Guatemala, con Honduras, con Belice y creamos esta ruta del mundo maya, tan importante para crecer turismo en nuestra región y aprovechando que termine el calendario, pues trabajamos en equipo y hay una gran oportunidad, no solamente que estamos incrementando la afluencia de turismo hacia nuestra región, pero aprovechando que vienen a nuestra región, que recorran el resto del continente. La Alianza del Pacífico, una alianza muy importante, donde también estamos trabajando y por primera vez se firmó un acuerdo turístico. Y aquí les adelanto, con el tema de la facilitación migratoria, a partir del 1 de noviembre, entre los cuatro países que inicialmente formaron esta alianza, ya no se va a requerir visa, lo cual es un gran avance, porque están Colombia, Perú, México y Chile. Y a partir de noviembre, primero, va a ser mucho más fácil el flujo entre nuestras cuatro naciones. Y esta reunión aquí en Quito, pues nos permite hablar de temas tan relevantes que impactan, por supuesto, turismo consciente y es fundamental para México estar presente, por lo cual le agradezco nuevamente a Freddy esta importante invitación. Nosotros, ¿qué proponemos? Pues estamos convencidos de que es el momento de sumar esfuerzos, de compartir experiencias, porque si ya aprendimos en un país o en otro de algún tema en particular, pues hay que compartir experiencias. Hemos estado compartiendo todo el tema, por ejemplo, como mencionaba, de Pueblos Mágicos, tenemos 56 y nos encanta que vengan y aprendan de eso, porque lo hemos vivido de primera mano. El pueblo que nombramos Pueblo Mágico, ese pueblo vive del turismo, se beneficia a toda esa comunidad y automáticamente se reduce la pobreza en esa región. Hay un gran beneficio directo a la comunidad completa y a sus alrededores. Y es algo que hoy estamos compartiendo con más de 15 países y próximamente vamos a firmar acuerdo con Ecuador, con Uruguay y con otros países más para seguir incrementando este compartir de experiencias. Es tiempo de trabajar en equipo para beneficio de nuestras naciones. Sí competimos por ese turista, pero si nos sumamos al final del día nos va a ir mejor a los dos, nos va a ir mejor a todos. Vamos a poder incrementar el número de turistas en nuestros países y avanzar en un tema tan relevante como es el tema de multidestino. Multidestino hará de nuestra región una región más fuerte, una región más próspera y aquí es donde tenemos que seguir adelante y seguirnos apoyando como pueblos hermanos. Si hacemos todo esto al final del día y seguimos trabajando, compartiendo experiencias, siendo conscientes de nuestros recursos, de nuestra gente, cuidando el ambiente y siguiendo todas estas prácticas en un marco de ética, tenemos clarísimo que hay grandes beneficios para nuestros países. Desde la generación de empleos y reducción de pobreza, apoyaremos el ingreso y la calidad de vida de nuestras comunidades, que muchas de las veces son las comunidades más pobres, las que más potencial tienen, por ejemplo, nuestros grupos étnicos, de aprovechar el tema turístico. Le daremos una mayor sustentabilidad, por supuesto, al desarrollo turístico, hacer un turismo más fuerte, un turismo consciente, como ya se mencionó, para una nueva era. Y una vez más agradezco a Ecuador esta oportunidad. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Muchas gracias a la OMT, a la OEA y a todos ustedes por este espacio. Gracias.